Me he visto sencillo, yo presumido la neta que nunca soy No tengo enemigos pero soy un cabrón Si le calavera que si tengo valor Siempre ando disfrutando en una troquita tumbada En la que yo ando con el sonido a todo Fumando un gallo, quemando llantita por todo mi barrio De pocas amistades, no critiques nada Si tu nada sabes, tu bebida dura y me gusto chingarle Aprendí a moverme para superarme Todavía me recuerdo, no tenía nada y me deseando nadie Me brinqué la barda y me llegó el respeto Ya no me preocupo con mi click a cuento Requiento compadén Y así suena Pablo González Puro got the record Ambiciono los verdes, no por el poder sino por los placeres Pa' tener lo que tengo, sudo a mi frente Hago lo que me gusta, soy diferente Tatuador Sanjuditas que a mi me protege, mi camino guía Me saca de apuros y aleja la envidia Para motivarme tengo a mi que pita No se metan en mi rollo Si usted ocupa un compa aquí tiene mi apoyo Traigo escuela de mi abuelo desde morro Ojalá con las cuatro yo nunca me atoro Me he visto sencillo Yo he presumido la neta que nunca soy No tengo enemigos pero soy un cabrón Si le calavera que si tengo valor Siempre ando disfrutando En una troquita tumbada En la que yo ando con el sonido Todo fumando un gallo Quemando llantitas por todo mi barrio Aquí yo me retiro En mi troca tumbada Con un buen corrido Bocinas a todos Suena el dos truquillos Nos miramos pronto Y arriba Jalisco Yes sir ¡Suscríbete al canal! 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 Morro con veinte años Al que siempre le gustaron los tratos En abieres tráfico he mandado Bolsitas verdes y ladrillos blancos Tengo los pies firmes en la tierra Y con dinero no habla mi cartera Soy muy humilde si debo serlo Y culero con la gente culera Y porque no todo es como lo pintan No se vayan con la finta Mi compa Polo González Dígales que esto es puro Radio Cuentaos Nuevo México En Albuquerque donde me muevo Y si es que yo busco descontrolarme Denver Colorado pa' dar el rol Carros del año que son de lujo Y deportivos modificados Un Rolex en mi canilla brillando Siempre depende cual sea la ocasión No se los niego si he sido vago Pero eso en el pasado se ha quedado Ahora disfruto mi nueva vida Con ropa caras y comidas finas Traigo juguetes siempre a mi lado Una cuarenta con cargador largo No me preocupan los comentarios No me preocupan los comentarios Pues su saliva con plomo la calmo Mi nombre es Julio y ahí la dejamos Porque me tengo que ir a echar un gallo Vivir la vida, viajar un rato Porque el tiempo lo tenemos prestado El morro escaso perdido Se salió de la escuela a estar a jodido Miren donde ando Yo sigo trabajando Me dolía no tener nada Todo mundo me mandaba la chingada Por no tener plata Y eso me motivaba Para salir adelante Le chingué macizo Quería superarme Los sueños se cumplen Si pones de tu parte En mi mente hay mil metas Darle de todo a mi madre Es una de ellas No pienso aflojarle Que ya nadie va a pararme Prohibido rendirse Yo ya no miro nada imposible Zompita Polo González Pocos saben de mi vida Los que me conocen Saben que la envidia Jamás fue lo mío Y siempre fui agradecido Hasta yo estoy sorprendido De lo que he logrado Y largo fue el camino Yo sé lo que cargo No me anden comparando Para los que dan cariño Ya les tengo escrito Casi todo un libro Quiero llegar lejos Para poner ejemplo El morro escaso perdido Se salió de la escuela a estar a jodido Gracias por decirlo Ya te tape el hocico ¿Cómo voy a estar contento? Si tú ya no estás conmigo Claro que duele tu ausencia Yo era tu mejor amigo Ya no llegan tus mensajes A mi phone cada mañana Quiero que los años pasen Para que no duelas nada Mucho tiempo me gastaste También mil ramos de rosas Y aunque extraño tu desastre Jamás se darán las cosas Y iba triste por la vida Te robaste mi alegría Gracias a Dios no te odio Fuiste elección de mi vida Para que ya no me duelas Voy a salir con amigos Me tomaré mil botellas Me voy a poner bien grifo A las muchachas que vengan Ya no pienso rechazarlas Voy a disfrutar mi vida Espero también lo hagas Música triste en la troca Siempre sonará en las noches Para que de ti me acuerde Y al otro segundo llore Nos miramos mi niñita Te llevaré en mis recuerdos No te amo ni te odio Aunque me dejaste muerto No te amo ni te amo No te amo ni te amo ni te amo No te amo ni te amo ni te amo Ahí le va compa Obed Hasta Chicago Atención Porque me apodo voy a mencionar Soy de Chicago Me doy a notar Me dicen los kilos de mi ciudad Soy uno más Alivianado por vender rama Claro no me podía quedar atrás Me gusta quemar pura calidad Y en un buen club Los billetitos me gusta gastar Las mujeres son mi debilidad Allá por Denver me gusta chambear Siete balas que me han pegado Tienen mi cuerpo Tienen mi cuerpo todo marcado Mil ocasiones casi me muero Con la pandilla ripé mi cuero Compita armando Esto es por Agatkin Records Arriba Sonora En Chicago Se encuentra el barrio que me vio crecer Por la billeta yo me la rifé La calle 30 llevo en mi mente De Sonora Hermosillo mi segunda ciudad Mato de barrio que quería triunfar Me lo propuse y lo pude lograr Si voy al cielo Pa'l infierno Ya no me importa Vivo contento Ese tal miedo No lo conozco y por eso aquí sigo Aferrado metiéndoles los kilos Mis productos generan efectivo Muchos lo saben Para vender yo tengo mis razones Mi familia me da sus bendiciones Es por eso no busco más opciones Mi linda hija Como te adoro Lo más sagrado Mi gran tesoro Ando en el cielo Y de acá no hay quien pueda bajarme Le deseo suerte al que quiera alcanzarme Aunque dudo que puedan igualarme Caí a la cárcel Más de diez años querían encerrarme Tengo un conecte que pudo sacarme Con dinero todas las puertas se abren Siete balas Siete balas Que me han pegado Tienen mi cuerpo Todo marcado Mil ocasiones Casi me muero Con la pandilla Ripe mi cuero Fin de semana Y ando enfiestado Tomando bucanas Lindas morritas Me quitan las ganas Pa' eso le chingo Toda la semana Soy muy sencillo Ya se los dije En el otro corrido Mil cosas cambian Hoy soy precavido Por eso piensan Que soy presumido Mis zancuditas No me han soltado Y esto le agradezco Mucho he logrado Por todo mi esfuerzo Pa' mi esto es mucho Pues no tenía un peso Cayó la envidia Era de esperarse Pues cambié mi suerte Lo hice ver muy fácil Pero pariente Si fuera fácil Por los fueran veinte Casi dos años Que ando en el avión No quiero bajarme Conseguí feria Andando yo en la calle Ya ni estando muerto Podrán callarme Compita Armando Esto es Godkin Records Yes sir Su compita Apolo González Con sus palabras Yo no me espanto Solo hacen cosquillas Sigan hablando Porque me motivan A callar bocas Adapte mi vida Mi clicacina Aunque siempre nos vean Quemando sativa Los atoramos Y tiran saliva Y si nos respetan Tiramos esquina Fin de semana Y ando enfiestado Tomando bocanas Lindas morritas Me quitan las ganas Pa' eso le chingo Toda la semana Soy muy sencillo Ya se los dije En el otro corrido Mil cosas cambian Hoy soy precavido Por eso piensan Que soy presumido Con el zameando Quemando un gallo No le aflojamos En este rollo Ya la estoy armando Benditos todos Los que me ayudaron Cinco minutos más Cinco minutos más No le aflojamos No le aflojamos No le aflojamos Y tiene una mirada de ángel, su cuerpo de hada Me tiene hipnotizada la mente con tu mirada Yo sé que ella quiere que la lleve por el parque de la mano Que le regale rosas y que le diga mil veces te amo La neta estoy disponible para cumplirle lo que ella quiera Porque solo al ver sus ojos me doy cuenta que su alma es sincera No tarde pa' conquistarla Pues ella también me amaba Le dije que en mí confiará Por ella cualquiera cambia Las veces que ya lloraba se las he cambiado por sonrisas Tanto nos encariñamos que la siento mi mejor amiga Cuando vengo manejando me toma la mano y me mira Es cuando yo me doy cuenta que lo que le hago le fascina Así nomás güerita Me tiene hipnotizada La mente con su mirada ¿Para qué voy a mentirle si en verdad me encanta verla al diario? No necesita pedirlo por ella No necesita pedirlo por ella hasta dejo de ser vago Yo no necesito a nadie pero sin ella me siento raro Ya no aguanto ni dos días sin ella porque mucho la extraño Y quiero pasar con ella la vida Mi niña bella la miro Neta me encanta Yo vivo De su mirada Todo fue un sueño Te lo voy De su mirada Es la esposa De su mirada De su mirada De su mirada Es la esposa De su mirada De su mirada De su mirada Esas De su mirada Otir O Lo En la Internacional se escucha el motor levantando velocidad Cuando va de fiesta o cuando se va a trabajar Bien polarizado y con el vidrio a la mitad De modo la superé un equipo por detrás Pa' seguridad porque me cuido a donde voy Antes de salir un reto le pido a mi Dios Que nunca me quite del lugar en donde estoy Y agradezco por lo que ahora tengo y lo que soy Olor a Versace, la gorrita para atrás, los lacostes negros Dorada la pluma de wax y en su mano la trae En Deportivo va por la Internacional y un equipo en atrás Es por tal edad, carácter paciente para que aquí ha de sobrar No todo fue bueno, varias bocas ya cerré El miedo a la muerte ya no existe, ya se fue Dinero no falta, el Deportivo me compré Amuletos muy sagrados son mi bendición Cuido donde piso, precavido siempre voy Me alejo de envidia, así me va mucho mejor Hay trabajo y las familias, mi motivación Olor a Versace, la gorrita para atrás, los lacostes negros Dorada la pluma de wax y en su mano la trae En Deportivo va por la Internacional y un equipo en atrás Muy criticado por el tiempo que anduve en la calle No sé pa' qué hablan si nunca robé Tal vez les jala mi vida también Hoy me han de mirar, en buenos muebles por el boulevard Gastar la feria ya no preocupa No habrá de sobra pero no falta Y quiero pedir, ya no se piquen como me comporto A los envidiosos yo no los soporto Seré muy bueno pero nunca tonto Les voy a aclarar, a mí no me motivan los billetes Me motiva el cariño de mi gente Si un día me sobra que ya no se siente Compita Armando Su compita Polo González Puro el casting record Y ya lo entendí Si ganó mucho vienen y critican Si ganó poco vienen y critican Le pienso fumar Los comentarios malos que de mi hagan No me preocupa todo lo que hablan A mi familia ya nada le falta Pero no importa, nadie me para Yo sigo fuerte y jamás la cara Por un pendejo pienso bajarla Mi sangre es cara ¿Qué? Pero no importa, nadie me para Yo sigo fuerte y jamás la cara Por un pendejo pienso bajarla Mi sangre es cara Muy criticado Por el tiempo que anduve en la calle No se pa' que hablan si nunca robé Tal vez le escala mi vida también Les voy a aclarar A mí no me motivan los billetes Me motiva el cariño de mi gente Si un día me sobra que ya no se siente La vida ya me enseñó A no hacer caso al que dirá Y escuchar primero mi corazón Al final de cuentas Nuestro destino ya está escrito Y como vida solo hay una Yo sí la pienso disfrutar Su compita Polo González Comparamado Ya no tengo ganas de continuar con esta historia y el punto final He decidido que voy a pintar No miento, a ti si te quería y te lo demostraba entregándote mi vida Hoy me siento tranqui aunque ya no estás, ya no hay cariño que deba comprar He comprendido que debo entregar todos mis besos a alguien especial Que me valore y que me quiera amar, que no se enfoque en quererme quemar Aquellos sueños que le hacían volar Y no me digas que no te hacía volar India P God King Records Ay por si quieres olvidarme Lo siento, me llevaste por vida, sé que tu pensamiento de mis besos no se olvida Cuando tengas ganas de platicar, mata el orgullo y tírame al whatsapp, quizá responda o tal vez nunca más Sabiendo que a ti si te quería, te fuiste con el viento y fue por puras tonterías Hoy me siento tranqui aunque ya no estás, ya no hay cariño que deba comprar He comprendido que debo entregar todos mis besos a alguien especial Que me valore y que me quiera amar, que no se enfoque en quererme quemar Aquellos sueños que le hacían volar Quizá responda, quizá nunca más En la movida vieja Desde los trece ando en la movida Moviendo mota canabisativa Nadie me para, a mi ni a mi familia Andamos trucha, pónganse las pilas Las bocinas, modo retumbar Transitando por el boulevard Y un challenge en negro para traquetear Y unas malmorras para ir a rumbear Para el desestrés me pongo a porjar Y si no me pego un buen tanque de guard Y así no hay de otra para ir a viajar Con pase de batalla para acelerar Acelerado Nunca he dejado Los que me buscan me han encontrado Nunca ando solo, ando con cuidado Mi superona me brinda respaldo Sin permiso Así no más compita Junior De arriba a Jalisco viejo Yes sir, como polo Cálese viejo Y puro destino final Con esta nos vamos sin permiso Sin permiso Sin permiso voy pa' donde quiera Lo importante es llenar la cartera Ningún vicio La mente me altera Solamente las que se me fueran La vida se hizo pa' disfrutarla Dura poco Nunca hay que mancharla Con amigos Una buena charla Aunque siempre hablemos de la chamba De la envidia me pienso cuidar Porque varios me quieren tumbar Y a los torcidos voy a enderezar Y a este gatito le voy a pisar Compa Johnny Y acelerado Nunca ha dejado Los que me buscan me han encontrado Nunca ando solo, ando con cuidado Mi superona me brinda el respaldo Me he visto sencillo Yo presumido La neta que nunca soy No tengo enemigos Pero soy un cabrón Si le calavera Que si tengo valor Siempre ando Disfrutando En una troquita Tomada en la que yo ando Con el sonido a todo Fumando un gallo Quemando llantita Por todo mi barrio De pocas amistades No critiques nada Si tu nada sabes Tuve vida dura Y me gusto chingarle Aprendí a moverme Para superarme Todavia Me recuerdo No tenia nada Y me deseando nadie Me brinque la barda Y me llego el respeto Ya no me preocupo Con mi clica cuento Requiento compadén Que asi suena Polo Gonzales Puro Gothic record Ambiciono los verdes No por el poder Sino por los placeres Pa' tener lo que tengo Sudo a mi frente Hago en lo que me gusta Soy diferente Tatuador Sanjuditas Que a mi me protege En mi camino Guia Me saca de apuros Y aleja la envidia Para motivarme Tengo a mi que pista No se metan No se metan en mi rollo Si usted ocupa un compa Aquí tiene mi apoyo Traigo escuela De mi abuelo Desde morro Jalo con las cuatro Yo nunca me atoro Me visto sencillo Yo presumido La neta Que nunca soy No tengo enemigos Pero soy un cabrón Sin le calavera Que si tengo valor Siempre ando Disfrutando En una truquita Tumbada En la que yo ando Con el sonido Todo fumando Un gallo Quemando Llantitas Por todo mi barrio Aquí yo me retiro En mi truca Tumbada Con un buen corrido Bocinas a todos Suena el dos truquillos Nos miramos pronto Y arriba Jalisco Yes sir No No Ya Don Capolo Pa' Tornillo We're fine Chao Como la escobedo Entramos todos los cincuenta En el jeep traemos puro fuego También boxeo Como el canelo Nos pegamos un tiro Le sacas con pita al juego Soy, soy un barrior Del barrio mexicano Hoy voy a un lato De asesinos armados Que empiece el juego Y andamos en la sentosa Una escuada al tiro Pura gente peligrosa Aquí cero miedo Pues me respalda la flota Cuento con los indies Los mineros fixa y jota Si los topamos La neta que no la cuentan Con puro headshot Tumbamos a tu flota entera A todos los campers Que miramos en la guerra Los hacemos garras Con rifles y metralletas Representando a mi equipo Siempre con killstrike Somos puro pro Pornillo Hoy, soy un barrior Del barrio mexicano Del barrio mexicano Hoy voy a un lato De asesinos armados El mundial del B-5 Toma 100 y agarre el control La de Yana trae el mando Estamos listos pa' la acción Los mineros son de arranque Y no abortan la misión Mi equipo es un arsenal Estamos listos pa' La razón es peligrosa Caticamos por la sentosa Todo mi combo Tiene apariencia platosa La gente habla Porque está celosa Disparo a la cabeza Y se acabó la cosa Me tira que tiran Y nunca me dan Si llegan mi equipo Rápido se van No van a saber Ni por dónde te dan Te mandan mis pa' Te van a aniquilar Puro tan dinero Sin miedo a matar Todo lo que pasa Tiene que acabar Si fallan los tíos No voy a dudar Chamuco de noche Te va a visitar Ey Peso pluma Polo González Yo El tornillo Puro Free Fire Con palo Señor Aquí estoy para servirle a usted Que se siente de otro nivel Vengo de abajo y tengo lo deseado Tal vez de sobra pero no he cambiado Soy el morrillo jodido de ayer Quise cambiar mi vida y la cambié Esta mañana amanecí sonriendo Porque sin pendientes me levanté Soy solo morro con veinte años Al que siempre le gustaron los tratamientos En aviones tráfico he mandado Polsitas verdes y ladrillos blancos Tengo los pies firmes en la tierra Y con dinero no habla mi cartera Soy muy humilde si debo serlo Y culero con la gente culera Y porque no todo es como lo pintan No se vayan con la finta Mi compa Polo González Dígales que es más puro Señor Radio Cuentaos Nuevo México En Albuquerque donde me muevo Y si es que yo busco descontrolarme Denver Colorado pa' dar el rol Carros del año que son de lujo Y deportivos modificados Un Rolex en mi canilla billando Siempre depende cual sea la ocasión No se los niego si he sido vago Pero eso en el pasado se ha quedado Ahora disfruto mi nueva vida Con ropa, caras y comidas finas Traigo juguetes siempre a mi lado Una cuarenta con cargador largo No me preocupan los comentarios Pues su saliva con plomo la calmo Mi nombre es Julio y ahí la dejamos Porque me tengo que ir a echar un gallo Vivir la vida, viajar un rato Porque el tiempo lo tenemos prestado Compa Aldo Señor Aquí estoy para servirle a usted Que se siente de otro nivel Vengo de abajo y tengo lo deseado Tal vez de sobra pero no he cambiado Soy el morrillo jodido de ayer Quise cambiar mi vida y la cambié Esta mañana amanecí sonriendo Porque sin pendientes me levanté Estoy solo morro con veinte años Al que siempre le gustaron los tratos En aviones tráfico he mandado Polsitas verdes y ladrillos blancos Tengo los pies firmes en la tierra Con dinero no habla mi cartera Soy muy humilde si debo serlo Y culero con la gente culera Y porque no todo es como lo pintan No se vayan con la finta Mi compa Polo González Dígales que esto es puro Señor Radio Cuentaos Nuevo México En Albuquerque donde me muevo Y si es que yo busco descontrolarme Denver Colorado pa' dar el rol Carros del año que son de lujo Y deportivos modificados Un Rolex de mi canilla brillando Siempre depende cual sea la ocasión No se los niego si he sido vago Pero eso en el pasado se ha quedado Ahora disfruto mi nueva vida Con ropa, caras y comidas finas Traigo juguetes siempre a mi lado Una cuarenta con cargador largo No me preocupan los comentarios Pues su saliva con plomo la calmo Mi nombre es Julio y ahí la dejamos Porque me tengo que ir a echar un gallo Vivir la vida, viajar un rato Porque el tiempo lo tenemos prestado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!